hola amigos del multiverso tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión en un super versus lo que es el joker titán este joker basado en los videojuegos de batman si tú sabes exactamente en qué juego aparece este personaje déjamelo acá en los comentarios vemos que la caja es totalmente grandísima de un tamaño bastante bastante grande y colosal vemos aquí el tamaño regular hay de una cajita de macfagan y vemos que si es bastante bastante grande lo que es la caja sobre todo en la cuestión del fondo es mucha mucha la diferencia es casi el triple de la cajita otra y esto yo creo que sí quita la verdad bastante espacio se me hacía un poquito mejor cómo manejaban ahí antes estas figuras en la cuestión por ejemplo del darse que era un poquito más delgada pero bueno vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle vemos que la figura viene ahí con bastantes anchos tiene aquí en lo que es el área de las piernas acá en el área de los brazos ahora está bastante bien sostenida y luego todavía trae lo que son estas cintas tapes vamos a sacarla aquí para poder revisarlo mejor ya tenemos la figura fuera de su cajita una recomendación ampliamente para esta figura que he seguido antes de ponerla aquí es con una pistola de calor una secadora arrojando aire caliente vamos a ablandar lo que son las articulaciones esto porque en sí la figura del joker titán tiene un serio problema en la cuestión de las articulaciones que se ha rompido en muchísimos casos entonces esa sugerencia que nos hacen realmente hay que tomarla en cuenta porque si sirve de mucho una de las cosas así en primera instancia que no me gusta tanto de esta figura es que para dejarlo como que hacerlo más alto es prácticamente imposible por la corvatura que tiene acá en la espalda entonces eso es lo más alto que puede llegar y debería ser más si pudiera ser la espalda derecha pero bueno así solamente viene en esa posición vamos a revisar ahora la cuestión de las articulaciones estas articulaciones ya están auxiliadas con el calor intenso ahí de la secadora para que puedan moverse sin ningún problema tenemos aquí lo que es el doble punto de articulación en el área del codo que tiene muchísima amplitud si realmente lo podemos utilizar así con mucho 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 cuidado y pues si la tuya tiene ahí algún detallito hay que tener cuidado no moverla muchísimo vemos que tiene aquí prácticamente una articulación de espalda hermano tiene aquí un efecto ahí mariposa para darle mucho más amplitud a la figura vemos ahí que se salió el brazo también es otro de los detalles que había visto esto porque pues viene unido así como si fuera una pieza buff viene así solamente el brazo entonces pues no yo en lo personal no le veo mucho problema a este caso de que se le salga el brazo solamente hay que tratarlo ahí con un poquito más de cuidado vemos aquí la articulación de las muñecas tiene una articulación aquí en la muñeca y tiene el giro de 360 grados las manos tienen la verdad bastante bastante detalle vemos ahí lo que son esas uñas ahí totalmente largas con sangre igual aquí en la mano en la parte de arriba tenemos sangre vemos aquí la palma de la mano la verdad está bastante bastante padre la figurita vemos aquí lo que es este color verde y fosforescente aquí en el área del pecho lo que son ahí las heridas que tiene este joker vemos las espinas aquí de la espalda y algunas vienen ahí un poco dobladas por la cuestión del plástico el blister que lo la sostiene porque este es plástico blando no es plástico rígido vemos aquí que tiene más de este verde neón la verdad muy muy bonito y vemos acá la cuestión de la cara en la cuestión de la cara vemos que la verdad está bastante terrorífico una de las cosas que casi no me gustó de la cara es que prácticamente está mirando hacia allá está mirando ahí hacia un lado vemos ahí la vista y este ojo también está yendo para allá para aquel lado entonces esto si tiene ahí como que una vista muy muy de un solo sentido hacia un lado no me gustan más las miradas hacia el frente tú déjame acá en los comentarios qué opinas al respecto vemos aquí la enorme sonrisa en el área de la cara y el mentón alargado del joker y aquí lo que es está el moicano ahí la moja que viene en la parte de arriba más que en la parte de atrás tenemos acá también doble punto articulación en el área de la rodilla en mi caso la verdad también ahí decidí ayudar un poco con la secadora para evitar cualquier tipo de percance vemos que tiene aquí lo que es la articulación del tobillo para el pie con un giro ahí de 360 grados la verdad los pies están totalmente enormes está muy feo el área de los pies y vemos aquí lo que son la articulación esta característica de McFarland Toys de los deditos así mismo viene aquí lo que son los pequeños orificios para el pivote de la base vemos aquí que tiene el short en un color moradito con su cinturón la verdad el pantalón este short roto ahí está bastante padre vemos ahí como viene ahí desgarrado y tiene como una textura para simular que es tela y así tenemos inclusive en la parte de atrás no pierde detalle hasta la parte de enfrente eso es bastante bastante bueno la articulación de aquí del área del abdomen es bastante cerrada no se puede enderezar más se puede encorvar un poquito bueno bastante más se puede encorvar vemos ahí pero hacia la parte de atrás es muy poco lo que se puede hacer así mismo tenemos aquí lo que es el giro este de 360 grados en el área de la cintura la verdad está bastante bien la pieza en cuanto a articulaciones excepto por la parte de aquí del abdomen que a mí en lo particular casi no me gustó ahora sí para comenzar con este versus tenemos aquí a su predecesor que pues realmente aquí podemos ver así en la vista que es totalmente brutal la versión que sacó DC colectiles en su momento es una un monstruo de figura vemos que este sí está totalmente parado y no está tan encorvado en el área del abdomen este no tiene esta articulación de hecho ahí en el abdomen del DC colectiles vemos que el pantalón también es un poquito diferente aquí en el área de los brazos tiene ahí un poco de lo que es la camisa característica de este joker y vemos ahí que la cuestión de los huesos salidos de aquí de la parte del brazo es mucho más amplio esta de las DC colectiles al igual vemos aquí detalles como la cuestión de las costillas vemos aquí el detalle este de de la rodilla también que están más salidos ahí lo que son las puntas y algo que marca también mucho pero mucho la diferencia es la cuestión de las uñas vemos aquí que son totalmente las riquísimas estas uñas también en precios pues sí es mucha pero muchísima la diferencia de uno al otro inclusive cuando salieron este viene siendo prácticamente pues de la línea básica no pero esperemos y cuando intenta hacer este tipo de figuras como las DC colectiles de antes McFarland ahora que tiene la licencia lo pueda retomar de esa manera y sea algo así tan espectacular como este acá vemos también el detalle de la cara está mucho más macabro el DC colectiles y la altura de la figura pues sí se la lleva ahí bastante que aunque este lo pongamos así como que más derecho es casi casi el mismo tamaño pero tiene demasiada corvatura tanto aquí en el área de las rodillas como en el área aquí de la espalda la verdad eso de la espalda a mí no me gustó casi prácticamente nada se me hace demasiado encorvado me hubiera gustado porque tuviera un poquito más esta pinta para verse mucho más alto como el Joker Titan tú déjame acá en los comentarios cuál de estos dos te quedas si con el Joker de McFarland o la verdad si buscarías más el de DC colectiles gracias al amigo Hugo Luna por prestarme este Joker Titan que es de él es prestado que la verdad luce bastante bastante fascinante y si le mete la verdad una buena y tunda al Joker de McFarland Toys pero lo más importante es tú qué opinas al respecto así que déjamelo acá en los comentarios para leerte ahora para darnos una pequeña idea de lo que es la altura de este Joker Titan tenemos aquí a el Joker y al Batman del videojuego también de Arkham la verdad están totalmente chulas estas figuras exactamente esos dos son los exclusivos de la tienda de Walmart que salieron en un doble pack que tiene estas manchas ahí de veneno ahí del Joker en color verde en varias partes del cuerpo la verdad muy muy buenos búsquenlo si pueden y vemos aquí los manchas también tiene manchitas de tierra y demás la verdad bastante bastante geniales las figuras y vemos ahí que la verdad pues si es bastante bastante alto para lo que es el tamaño de los McFarland Toys normales la verdad está bastante bastante impactante el tamaño eso sí tal vez si no existiera este este lo estaríamos tomando como una verdadera belleza pero tenemos aquí un punto de comparativa pero tenemos aquí un punto de comparativa ya antiguo pero aquí pues yo creo que luce bastante bien ahí acorde para que sea la misma línea de McFarland Toys por último tenemos acá lo que es la tarjetita de este Joker Titan que vemos que es prácticamente la foto de la de la figura como como tal y en la parte de atrás viene ahí una pequeña descripción de lo que es este personaje aquí algo bastante curioso es que dice aquí en el nombre real dice desconocido y vemos aquí que es el Joker Titan de Batman Arkham así lo más que contestaste esto al inicio del video estás totalmente en lo correcto bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y reseña de esta figura y terminamos aquí con el versus ya decidiste con cuál te quedas no olvides dejárnoslo acá en los comentarios espero les haya gustado el video si fue así no olviden dejarme su like recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando hasta la próxima